Este programa yo lo veo muy bien y lo felicito porque nos va a ayudar de alguna manera a ahorrar costos. Con esos puntos yo los puedo convertir en insumos que año con año ocupa. Está muy interesante el programa de Impulso Valle. Entonces yo le agradezco a Valle que hay un retorno y un premio a la lealtad, un reconocimiento a ese cliente que fue fiel. Entonces yo invito a todos los productores que se actualicen, que se modernicen, pues con Impulso Valle ganas porque ganas, porque es una realidad y es cierto.